...la necesidad de crear más hospitales de tercer nivel. La gente, la gente de los distritos, la gente de las provincias sabe que el tema de salud es un tema grave. En Santa Cruz solo hay 15 provincias. Una sola provincia tiene los hospitales de tercer nivel, las otras 14 están abandonados. Han pasado 9 años de gestión y no se le ha dado solución a ese problema. Nosotros estamos planteando que debe haber un hospital de tercer nivel en cada una de las macroregiones. Para que el médico trabaje bien, la enfermera trabaje bien, tiene que haber una buena infraestructura, tiene que haber equipamiento, tiene que haber tecnología, tiene que haber apoyo de los niveles del gobierno. Yo creo que una vez terminado el proceso electoral, sí o sí nosotros como gobierno departamental vamos a trabajar con el gobierno nacional. El gobierno nacional va a trabajar con nosotros obligatoriamente y vamos a trabajar nosotros con las 15 provincias. que el presidente va a tener que sentarse con nosotros, sí o sí, porque el que pierde es la niveles del gobierno nacional. Comprometido con Santa Cruz. Vota Germán Gobernador.